hola amigos desde aquí desde españa quiero conectarme brevemente para decir que estamos muy pendientes de la celetón que sabemos que este año hace 45 años que emiten el programa para apoyar a todos esos campeones y campeones luchadores del día a día y para aportar nuestro pequeñito granito de arena esperamos que ustedes también lo apoye un besazo enorme y nos vemos muy pronto gracias